8.37 de la mañana, este lunes 25 de marzo del año 2024, seguimos en esta posta informativa aquí en Radio Análisis, corresponde el momento del panel de conversación con dos grandes invitados que vamos a pasar a saludar, primero Pablo Rodríguez, investigador del Instituto Libertad, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Y Carla Peñalosa, doctora en Historia, también académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Carla, buen día, ¿cómo estás? Hola, Montserrat, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, bueno, una semana corta, pero no menos intensa en lo que tiene que ver con la actualidad de nuestro país, también en el exterior, lo conversábamos hace un ratito con el profesor Guillermo Holzman, pero quiero quedarme en lo que ha sido la noticia de las últimas semanas, con estas revelaciones del caso Hermosilla, ya tiene un montón de derivadas, ¿no? Caso audios, caso filtraciones, Hermosilla, y cómo esto ha ido involucrando distintos actores. Ya la semana pasada el protagonista fue el ahora exdirector de la PDI, pero se han ido conociendo nuevos antecedentes, son más de 700.000 hojas, ¿no?, de filtraciones, de las transcripciones, de las conversaciones de Luis Hermosilla. Y bueno, esto de alguna manera va afectando a distintos actores, como lo digo, y entre ellos el Poder Judicial. Hay un artículo de CIPER Chile que da cuenta de la influencia de Luis Hermosilla en el nombramiento de algunos integrantes del Poder Judicial. ¿Cómo ven la evolución de este caso, las implicancias que esto ha tenido, así como en términos de una reflexión más general? Pablo, ¿qué podríamos decir? A ver, en primer lugar, el caso hasta ahora ha hecho daño a la confianza de instituciones, de ciertas personas, y lo más lamentable es que lo va a seguir generando. Creo que es evidente que hay mucha información que va a ir saliendo de a poco, que a veces también sale con ciertos intereses para algunos lados y para otros, pero no tengo ninguna duda de que hay mucha información ahí en esa WhatsApp que probablemente va a dañar la fe pública y algunas personas en particular. No creo que sea extraño eso. El tema más bien tiene que ver con lo que evidencia los audios, el caso Hermosilla o el nombre que tenga, justamente de cierta vulnerabilidad en las instituciones respecto a un correcto actuar. Hay cosas de transparencia, de ética que han sido completamente vulneradas. Y como señaló, lo que más a mí me preocupa, por lo menos en lo personal, tiene que ver con que vamos a estar bastantes meses sabiendo de este caso y de que algunos personajes políticos, de mayor opano relevancia, de oposición o de oficialismo, vayan a ser nombrados justamente en estos audios y eso va a significar alguna consecuencia. También es importante diferenciar justamente qué es lo que constituye un delito y lo que no. Porque justamente pensando que hay tanta conversación ahí con figuras públicas, probablemente en algún momento se filtren cosas que no son delitos, que a lo mejor pueden estar cosas reunidas con la ética, pero que no necesariamente todo lo que está ahí es una cosa que está mal hecho. Entonces, creo que va a costar filtrar en los próximos meses, en las próximas semanas, respecto justamente a lo que es algo que está mal hecho, algo que es un delito y algo que no tiene ninguna mayor trascendencia que una comunicación entre dos personas. Entonces, creo que ese límite va a ser muy difícil de poner en las próximas semanas y próximos meses. Sí, hay una entrevista, Carla, a María Inés Horvitz, de hace un par de meses, tres meses de haber sido como diciembre del año pasado, una entrevista en CIPER, ex integrante del Consejo de Defensa del Estado que renunció a esta entidad, que ella plantea un poco lo que estamos viviendo ahora. Voy a leer solamente el titular de la entrevista, que es muy interesante, es una entrevista bien extensa, que en su momento la recomendamos acá también en la radio, es cada vez más visible la cooptación del Estado por poderes fácticos vinculados por cuna, política y dinero. Así se titula la entrevista y, bueno, como digo, es bien extensa y aborda esto desde distintas aristas. Pero bueno, esta entrevista es de hace un par de meses, por lo menos, y lo que estamos viendo ahora con todo este destape del caso de Audios, Hermosilla, Muñoz, etc., de alguna manera viene a confirmar esto. ¿Cómo lo ves en ese plano más general? Y como dice Pablo también, respecto de la confianza en las instituciones, ahora estamos hablando del Poder Judicial, desde el mismo Poder Judicial también han planteado la necesidad de reformar cómo ocurren estos nombramientos, ¿no? Pero claro, tiene que pasar algo así para que nos estemos preguntando esto. ¿Cómo lo ves? A ver, también yendo para atrás, porque creo que este es un caso muy grave, pero donde además se da cuenta de ciertas complicidades pasivas o no pasivas. Yo recuerdo haber estado en este mismo programa en noviembre, pocos días después de que se conociera el primer audio, y sin embargo parecía que dos o tres días después ya no era noticia en Chile. O sea, algo que era, a todas luces, muy escandaloso y muy grave, como la filtración del primer audio y de la reunión esta que había existido a Hermosilla y sus socios, dos o tres días después ya no era noticia. Y como bien tú dices, salvo personas como, y con la valentía además de Mariana Horvitz, no era tema, y yo creo que aquí también tiene que ver con, por eso lo saco a colación, porque también tiene que ver con el rol que juegan los medios de comunicación. No fue hasta ahora en que CIPER sigue investigando y que como resultado de esa investigación tenemos hoy día mucho más material que involucra y que involucraba al hoy exdirector de la policía de investigación es lo que resulta extremadamente grave. O sea, que el jefe de la policía de investigación esté involucrado en un delito de esta magnitud, no sé si le hemos tomado el peso, pero es muy grave. Bueno, entonces a mí me llama la atención, pero también al conocerse más audio y más destinatarios de esos audios y quiénes son los que están involucrados, claro, se entiende, digamos, que en realidad la mayoría de los medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación, de que en general se haya optado por un silencio, porque aquí los involucrados son muy poderosos y en eso comparto mucho lo que decía en su minuto en la entrevista Marínez y que fue una de las pocas voces que salió con fuerza decirlo y que además los medios lo reprodujeron por de quién se trataba, digamos, alguien que había estado en el Consejo Nacional Estado. Entonces, es evidente, era evidente desde el día uno que lo que había detrás de los audios de Hermosilla era muy grave, y sin embargo, recién ahora, en marzo, y porque lo que se descubre es todavía mucho más grave y no sabemos cuánto más, y ahí coincido con Pablo, van a salir a la luz muchísimas más cosas, pero creo que lo preocupante, o sea, es preocupante que esas cosas que van a salir y no sabemos qué son, pero me parece que lo sano es que sepamos toda esa verdad, y que se sepa realmente quiénes y cuánto y hasta dónde están comprometidos en delitos que son graves. Aquí, por lo menos, por lo bajo, se ha confundido el rol, los intereses particulares con el rol del Estado y con lo de ser servidor público, y eso es muy grave, porque además, hasta ahora, y no se ha demostrado por lo menos todavía lo contrario, y bueno, habrá que ver lo que sucede, pero aquí claramente hay un sector vinculado a cierto sector político, a cierta clase social que está involucrada, y creo que Hermosilla, si bien tenía muchos clientes, evidentemente que sus clientes son los quienes podían pagar, pero a mí me parece que lo más grave es que se haya eliminado ese límite entre lo que es la tarea del Estado y los intereses particulares de quienes están involucrados en estos casos. Eso, bueno, eso se llama corrupción, y eso es muy grave. Entonces, a mí me parece que, mientras más se sepa, es mucho mejor. Creo que el momento en este minuto justamente es, lo que pasa es que es complejo, si tenemos un procurador, el Poder Judicial, pero aquí lo que cabe es precisamente que la justicia opere, y debemos como país estar a la altura de ser capaces de tener algo tan grave como estos delitos, digamos, es ideal, el país está puesto a prueba, y demostrar que realmente las instituciones sí funcionan. Sí, ahora, Pablo, claro, hay delitos que se tienen que investigar, algunos no constituyen delitos, pero claro, ahí uno se pregunta el tema desde el punto de vista de la ética, de la probidad sobre todo, y quienes tuvieron cargos públicos de los más altos, incluso en nuestro país estoy hablando específicamente, por ejemplo, el exministro Chadwick, que fue destinatario de una de estas filtraciones, del exdirector de la PDI, respecto de un caso donde Hermosilla no era abogado, y que afectaba directamente al expresidente Piñera, primo y persona muy cercana, además políticamente, de Andrés Chadwick. Claro, ahí uno dice cuál es el delito, probablemente no hay delito, pero hay un reproche ético, al menos, y esto lo quiero ligar con algo que decía el presidente de la UDI, Javier Macaya, ayer, que él plantea, voy a citar lo que él dice, hay una operación política, dice Javier Macaya, para debilitar la figura de Andrés Chadwick por ser alguien cercano a Luis Hermosilla. ¿Cómo lo ves tú desde ese ámbito político, no estrictamente legal o jurídico? Que desde el punto de vista político, obviamente van a salir nombres, y esos van a ser más o menos dañados, dependiendo de cuán grave sea la filtración, entonces, hay asociaciones que se pueden empezar a hacer, de vinculaciones, de cierto tipo de elite, y eso es muy evidente, entonces, yo más que hablar de operaciones, diría que todavía falta mucho por ver, que justamente hay actores políticos que van a verse más, obviamente, posiblemente dañados, pero también, cuando estamos hablando ya de analistas que no son judiciales, va a quedar mucho ahí en el límite, justamente, de lo ético o no ético que algunas autoridades pudieron hacer, o algunas personas, en su calidad de persona individual, pudieron haber efectuado, y eso creo que es lo más difícil de determinar, justamente, porque el otro día, que algunos lo han leído como un mensaje, el abogado Hermosilla señaló que tenía más de mil contactos en su teléfono, que no había borrado conversaciones, que en otro medio leí o escuché que estamos hablando del 2014, 2024, prácticamente, lo que contiene ese WhatsApp, entonces, hay mucha información ahí, y claro, van a haber cosas que van a ser investigables, y algunas que ya están siendo señaladas como tales para la Fiscalía como relevante, donde también la Fiscalía tiene que demostrar, además, que la entrega de información significó un perjuicio a este caso, desde el punto de vista de la investigación, o que pudo haber generado una conducta distinta en lo investigado, entonces, judicialmente es muy complejo el caso, pero, políticamente, esto va a salpicar a mucha gente, y eso puede ser el exministro Chadwick, puede ser otras personas que salgan en su momento, pero hay un tema ahí que a mí me da vuelta, que tiene que ver justamente con que, ojalá conozcamos la mayor cantidad de información posible, pero en algún momento, no vamos a poder filtrar justamente de qué es delito y qué no es delito, porque va a haber una valiente información muy importante, o sea, me imagino, cuando sea, que tampoco, creo que también es relevante, por decirlo sobre la mesa, de una posible formalización de Hermosilla, que no está todavía, en su caso, de alguna forma, más desarrollado y más acelerado respecto a otros temas que han ido saliendo, creo que también esas audiencias que se realizan, cuando el fiscal les ponga los detalles en su momento, si es que se realiza, va a seguir saliendo mucha información, y creo que, claro, no veo operaciones políticas, pero sí veo que hay un poco control de daños, desde las propias instituciones, que va a hacerles mucho daño, y eso ya pasó con la PDI, evidentemente fue demasiado descarado por lo que supimos respecto a su WhatsApp, pero va a seguir afectando a otras instituciones, y eso es lamentable, yo no lo centraría en personas todavía, sino que más bien me preocuparía que ciertas instituciones vean aún más, menos que abajo, su nivel de confianza y legitimidad, que obviamente eso afecta a nuestra democracia. Carla, no sé si tienes algo que agregar sobre este punto. Sí, es que yo creo que antes de cualquier cosa y de determinar si es legalmente grave, judicialmente grave, yo creo que estamos ante un hecho que es grave en sí mismo, al menos, y creo que incuestionablemente desde el punto de vista ético, o al menos de no conocer de qué se trata la función pública. O sea, creo que es preocupante enterarse de que el director de la Policía de Investigaciones llega a su cargo por tráfico de influencia, lo digo así, aunque la tipificación del delito a lo mejor está por demostrar, pero hay influencias de que esa persona, siendo el director de la Policía de Investigaciones, que debe proteger a todo el país, le entrega información a una persona en particular, y aunque piense incluso de que es porque esa persona es cercana al presidente de la República, es confundir también el gobierno con el Estado, y eso un funcionario público tampoco lo puede hacer. El gobierno de turno no es el Estado. Y creo que hay muchas cosas que aclarar, digamos. si Hermosilla era funcionario del gobierno, funcionario del presidente, de Piñera en su momento, si no lo era, pero creo que aquí hay una situación muy preocupante y que tiene que ver con utilizar el Estado, los recursos del Estado y el personal del Estado para intereses privados y personales. Y eso no puede ocurrir. Yo no sé si... No sé si todo el mundo lo tiene muy claro, pero para quienes somos funcionarios públicos creo que es muy evidente que eso debiera ser así. Y que uno no puede confundir a las autoridades de turno con la institución. Entonces, en ese sentido me parece súper grave y por eso creo que hoy día el país tiene que estar a la altura para remediar esto porque si no, efectivamente, la credibilidad no solo de las personas en particular, sino que de las instituciones está severamente dañada. O sea, yo creo que uno en cualquier país del mundo dice, mira, el director general de Carabineros y el director de la PDI están imputados, uno está con el arresto de esta prisión preventiva. Es de loco y es muy grave. Es muy grave. O sea, ¿quién nos cuida? Es complejo, ¿no? Sí, bueno, les quiero proponer que hagamos una introducción al siguiente tema porque tenemos que irnos a la pausa en unos minutos y después lo podemos retomar, que es lo que va a pasar en los próximos días con la elección del presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Tuvimos la experiencia de la semana pasada que ocurrió en el Senado y es altamente probable que eso se replique en la Cámara, ¿no? Con la negociación entre Demócratas, Chile Vamos y que lleve, por ejemplo, a quien suena como carta del sector de Joana Pérez de Demócratas a ser la próxima presidenta. Eso es un escenario altamente probable. Sabemos que el Gobierno está realizando gestiones que no sé hasta qué punto realizó en el caso del Senado para impedir que la oposición se quede con ambas Cámaras. ¿Cómo ven lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Esto tiene varias implicancias, lo hablábamos la semana pasada a raíz del Senado, la agenda legislativa del Gobierno que está muy, muy cuesta arriba y claro, una derrota en la Cámara de Diputados podría ser fatal, ¿no? desde la perspectiva del Ejecutivo. Pablo, ¿cómo analizas lo que está ocurriendo allí? A ver, lo que ocurre en el Congreso, especialmente en la elección de las Cámaras, es producto del desorden, la falta de disciplina parlamentaria que existe hace bastante tiempo en el Congreso y que además se ve reforzada cada cierto tiempo dependiendo del resultado de la elección, de que siempre hay un grupo de diputados que queda como al medio y que va definiendo elecciones o senadores que justamente constituyen los votos para hacer una mayoría o no. Y creo que lo que hoy día estamos viendo es un sinnúmero de cosas que han pasado con anterioridad pero que evidencian justamente esta fragmentación y esta falta de disciplina que se observa en el Congreso, donde a los partidos políticos les cuesta mucho ordenar su fila, lo vimos en el PPD que no fueron capaces hasta el último momento prácticamente de proponer un nombre y eso pasaron prácticamente una semana y media o dos semanas por lo menos en que no podían consensuar un nombre respecto a quién pudiera ejercer la presidencia del Senado. Yo creo que eso obviamente influyó en el resultado final en donde ellos no quedan con la mesa del Senado pero lo grave es que y la implicancia que tiene es justamente que esto obviamente afecta al gobierno y afecta a la agenda legislativa y eso no hay ninguna duda va va a significar un ya sumarle un nuevo elemento a un difícil escenario legislativo para el gobierno que es evidente por la correlación de fuerzas que existe ahí y también es interesante analizar lo que ha hecho el gobierno o no ha hecho yo creo que en el Senado no actuó el gobierno tan activamente como pudiera haberlo hecho yo creo que hay una de hecho por medio de comunicación se mandaban mensajes respecto a que tanto el PPD especialmente el PPD daba señales de que era un tema que tenían que resolver ellos respecto a cómo ellos elegían este nombre para la mesa entonces creo que no sé si el gobierno puede verse expuesto a una nueva derrota y creo que eso significa meterse a la comunicación de forma informal obviamente pero creo que el gobierno no tiene mucho margen y no sé si tiene mucho la intención justamente de evitar un nuevo traspié yo creo que va a ocurrir un desorden que es evidente en la votación y que claro puede significar que termine alguien de demócrata al mando u otra persona no me queda bien claro todavía pero creo que es importante analizar que justamente el gobierno no sé si tiene el ánimo porque uno podría discutir que puede tener las herramientas para influir para decidir en las bancadas en los comités pero no veo que el gobierno tenga justamente el ánimo de meterse en esta pelea porque no tiene mucho que ganar el desorden insisto que hay en el Congreso tanto en la Cámara como en el Senado ahora en algunas materias es muy difícil de procesar muy difícil de manejar y no solamente para este gobierno al gobierno anterior le tocó al gobierno anterior también y tiene que ver mucho con que los gobiernos no están logrando mayorías y al mismo tiempo por un sistema electoral que está fomentando la fragmentación y de alguna forma este desorden que existe en el Congreso entonces creo que no tiene mucho que ganar el gobierno en esta materia y por eso podría ser inteligente incluso hasta restarse un poco de este proceso de negociaciones que se están haciendo en este momento Ahora Carla bueno el hecho de no respetar un acuerdo es complejo como antecedente para lo que ocurra en el futuro también ya pasó en el Senado probablemente ocurra en la Cámara con argumentos de distinto tipo que ya podemos analizar más adelante uno de ellos tiene que ver con el Partido Comunista con el rol del Partido Comunista yo leía algunas columnas el fin de semana que planteaban que si es que el oficialismo insiste con que tiene que ser el PC quien lidere la testera de la corporación en este periodo tiene todas las de perder y los argumentos han sido desde que el Partido Comunista tiene posiciones poco democráticas hasta que podría no ponerle urgencia a los proyectos en materia de seguridad el año pasado ocurrió lo mismo respecto del plebiscito del 2022 por lo tanto son distintos argumentos que plantean la exclusión de un sector político que en el acuerdo firmado le correspondía el año pasado presidir la Cámara de Diputados lo dejo enunciado Carla porque claro esto tiene que ver también con ciertas posiciones anticomunistas y esto yo creo que es una descripción lo dejo ahí planteado para que lo analicen lo mastiquen y a la vuelta lo conversamos luego de esta pausa son las 8.59 hacemos un breve corte y volvemos aquí en Radio Análisis Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19.30 horas al Grupo Nacional de Quiruza esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección con más de 3 décadas de trayectoria compartiendo ritmos como el soul hip hop funk new jack swing reggae rap rock fusión latinoamericana y world beat esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos los dejamos invitados a disfrutar descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país jueves 25 de abril apertura de puertas 19.30 horas inicio del show 20 horas en punto entradas disponibles en portal disc y más información en nuestro instagram arroba agua purificada con tecnología de última generación para más información visite su página web www.aguastrayen.com hola soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde el gran teatro del mundo un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad aquí en Radio Universidad de Chile el 102.5 FM síguenos en nuestras redes te esperamos no te pierdas debate social el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional especialmente en el ámbito social conducido por Luis Mecina viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas acompáñanos y se parte del diálogo que marca la diferencia Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino una conversación musical para encontrar las buenas señales para volver a creer en un país digno para buscar un mejor destino para buscar un Bello Sino un programa creado y conducido por Argos Gea Bello Sino lunes a las 21 horas en la radio que piensa 9 de la mañana con 2 minutos seguimos en esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación junto a Carla Peñalosa y Pablo Rodríguez estamos hablando de lo que viene los próximos días la elección de presidente o presidenta de la Cámara con todas las implicancias que eso tiene en términos legislativos por un lado para el gobierno con un Senado que ya está en contra con el presidente y vicepresidente de otro sector político y en el caso de la Cámara podría ocurrir lo mismo yo planteaba el tema de los vetos políticos en general no solamente en relación al Partido Comunista que es lo que se ha dado respecto de esta discusión sino que de cualquier cualquier partido con distintos argumentos Carla ¿cómo ves eso? porque es un precedente negativo finalmente si uno está vetando un partido insisto del signo que sea con distintos argumentos pese a que había un acuerdo firmado suscrito por todas las fuerzas políticas y luego esto se desconoce es complejo para la gobernabilidad interna de la corporación pero también en general para el clima político ¿cómo lo ves? bueno tal como tú dices yo de Nantes me raya porque me cortaste la inspiración fuimos comerciales y bueno partiría también refiriéndome a lo que dice Pablo y a lo que tú me preguntas o sea yo creo que aquí en primer lugar sí para el gobierno es relevante tener la mesa de la Cámara y del de la Cámara y del Senado porque necesita instalar también su agenda legislativa entonces no es un tema menor ni que el gobierno se debe meter no se debe meter o sea más allá de eso y más allá de la independencia de poderes creo que es relevante para el cumplimiento del programa tener esa esa conducción y por eso se hicieron acuerdos y los acuerdos se respetan al menos a mí me enseñaron así y creo que en eso también la voluntad oficialista del Senado fue muy enfática lo decía el otro día la senadora Pascual y yo concuerdo plenamente con ella o sea la palabra empeñada no se no se traiciona o sea no sé no sé que con otra gente eso es normal pero la verdad es que a mí me parece que si uno se compromete algo cumple esos acuerdos y esos compromisos y ese compromiso incluía que en la Cámara de Diputados también asumiera un un parlamentario una parlamentaria en este caso del Partido Comunista entonces negar un acuerdo ahora con un argumento a posteriori me parece me parece una excusa o sea no me parece que sea verídico ni real porque bueno podrían haberlo pensado entonces cuando se dio el acuerdo el Partido Comunista existe hace más de 100 años entonces la verdad es que no no veo cómo este año en realidad les pareció que no correspondía en circunstancias que además no sé si se han dado un tema pero el Partido Comunista es parte de la coalición original además del gobierno tiene parlamentarios elegidos democráticamente por la ciudadanía y ellos representan a un sector de la ciudadanía que hoy día también está siendo traicionada y excluida de poder ser parte de la mesa en la Cámara de Diputados si es que esto sigue así y ya fue excluida el año pasado porque tampoco se respetó el acuerdo entonces estoy hablando además estamos hablando en particular más encima de una parlamentaria que sacó una votación no solo desestimable sino que una de las más altas a nivel del país entonces parece que la gente los votantes le tienen bastante menos miedo al Partido Comunista que dentro del Parlamento quienes dicen por miedo no quieren respetar los acuerdos yo creo que los acuerdos no se respetan por otra cosa aquí no se han respetado los acuerdos precisamente porque para el gobierno es importante el oficialismo es importante contar con representantes en la mesa para poder tener incidencia en la agenda legislativa y eso es absolutamente legítimo entonces a mí me parece que son excusas si bien el anticomunismo es real creo que lo demás son excusas para para entorpecer digamos el cumplimiento del programa del gobierno pero a mí me parece que además como tú dices Montserratio estoy muy de acuerdo y creo que el diagnóstico y hay que hacerlo así porque las consecuencias son graves o sea a veces por posiciones mezquinas no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo no solo a parlamentarios en particular o a una bancada en particular sino que las señales que se dan al país son muy malas para los votantes son muy malas yo voto por tales personas pero esas personas después no cumplen acuerdos o da lo mismo lo que los parlamentarios digan porque después pueden no respetar a lo que se comprometieron entonces como señal es muy grave y yo creo que no se nos puede olvidar sobre todo por lo reciente de los de los sucesos que no podemos farrearnos digamos otra vez una oportunidad de que de que la política dialogue como siempre lo ha hecho o lo debiera haber hecho con la ciudadanía y con los intereses de la gente o digamos que la política sea una actividad que no esté alejada de las preocupaciones de las personas el estallido no fue hace tanto tiempo y tiene que ver justamente con esa falta de creibilidad con una baja de creibilidad precisamente la más baja era la del parlamento y también con hechos que se suman a lo que hablábamos hace un rato también a hechos de corrupción a hechos de tráfico de influencia a que además la gente ve como hay cierta gente que pareciera ser indocable para la justicia que puede cometer delitos sin temer tantas represalias en fin que incluso cuando la ministra vocera del gobierno dice que aquí aparentemente hay una red no me acuerdo cuál es el concepto que usa exactamente la ministra Vallejo y se le tira todo el mundo encima como si estuviera diciendo algo que no está a la vista de todo el mundo digamos o sea una red de corrupción de cuello y corbata de cuello y corbata a todas luces muy evidente por todos los casos que conocemos por ejemplo sin ir más lejos todos los alcaldes de un mismo sector político involucrados en casos de corrupción bueno la verdad es que yo creo que tenemos que recuperar la fe pública digamos a que la gente le crea a los dirigentes políticos porque si no también salimos perdiendo todos si no vienen luego las elecciones municipales yo no sé si la gente se pregunta cómo enfrentar esa elección cuando cuando se cometen delitos tan graves y tan ostentosos no solo en la forma sino que en la cantidad de dinero que se ha desfalcado del estado a través de los municipios que yo me preguntaría o sea yo creo que ojalá que sirva para como elección para la gente que se fije bien en quién hay que votar y en quién se puede confiar a la hora de votar por su representante entonces aquí también hay un tema de señales aquí hay un tema de probidad pública y la probidad pública no tiene solo que ver con no cometer delitos tipificados sino que también con tener una conducta correcta y de acuerdo de acuerdo a la ética y a los valores y principios básicos de los que se maneja cualquier persona si ahora Pablo esto lo hemos hablado yo recuerdo contigo en más de una ocasión las reformas al sistema político que toman más relevancia después de casos como lo que ocurrió en el Senado lo que probablemente pase en la Cámara la fragmentación extrema esto de que parlamentarios son elegidos con unas ideas políticas y luego cambian y no quiero personalizarlo en demócratas o en amarillos está el caso de la diputada Giles hay varios otros está el caso en el Senado también que pasaron de Bópoli a republicanos etcétera ¿cómo ves la posibilidad cuánta agua hay en la piscina para efectivamente reformar el sistema político particularmente en cuestiones que son bastante urgentes y que para el próximo gobierno sea quien sea va a ser muy difícil poder gobernar que es lo complejo que estamos viendo ahora hay propuestas sobre la mesa pero también desde los partidos políticos han señalado que esto no se condice con las prioridades de la ciudadanía y bueno partidos que además se verían severamente afectados por ejemplo con el umbral estoy hablando por ejemplo en el caso del partido radical y otros que han sido bien críticos con algunas de estas propuestas la dificultad de que incumbentes tomen decisiones que les afectan directamente es muy complejo y por eso que la vía constitucional parecía ser una solución para aquello ¿cómo ves el debate sobre las reformas al sistema político y la factibilidad que hay de que esto ocurra? sí parto por lo último creo que justamente es difícil que un congreso se autolimite el poder que cambie las reglas electorales sustancialmente y eso puede significar una pérdida incluso de poder para ello entonces es difícil que una reforma política vea la luz todos sabemos que hay intentos actuales que se están intentando conversar hay conversaciones hay intentos de posibles reformas que podrían presentarse los próximos meses pero uno de poca agua en la piscina justamente para aquello porque claro por un lado está el discurso este que que permea mucho justamente que no está dentro de las prioridades ciudadanas y que por lo tanto no es tan relevante para abordar y lo segundo es que hay elementos más técnicos que también le dan complejidad a la propuesta por ejemplo hay sectores que están muy de acuerdo con disminuir los parlamentarios y eso obviamente se pone encima de la mesa que podría estar negociando conversando de estos temas y esto obviamente genera rechazo en otro sector entonces hay sectores de la derecha que están muy muy a favor justamente de disminuir los parlamentarios y sectores de izquierda que no lo están entonces hay elementos que entran mucho a la conversación y algunas reformas que podrían significar una mejor disciplina en el Congreso por ejemplo para los parlamentarios también es un poco contraintuitiva para la gente porque significaría en muchos casos darle más poder a los partidos políticos y a la directiva entonces tú cómo concilia eso que directivas tengan más poder de decisión respecto a lo que su parlamentario hace o cierto orden legislativo cómo eso se conversa bien respecto a la libertad que tiene los parlamentarios porque son electos por la ciudadanía no por los partidos entonces hay varios elementos que van cruzando la discusión que yo veo que hacen difícil que puedan haber reformas importantes en este sentido yo creo que a pesar de que puede haber tenido deficiencia importante el texto que se votó en diciembre pasado si daba algunas luces y algunas salidas justamente para disminuir la fragmentación para aumentar la disciplina parlamentaria que los parlamentarios fueran un poco más ordenados en el Congreso y creo que lo hacía hay que ver cómo justamente se rescata lo mejor de aquello para ver si se puede avanzar con ello en el Congreso pero yo lo veo difícil creo que hay temas que si bien generaban consenso al interior de la convención o del consejo en este caso la comisión experta también muy relevante en ese ámbito y en el Congreso actual yo no veo la misma disposición justamente para cambiar reglas o para hacer ajustes yo creo que es difícil el año electoral este el próximo año parlamentario entonces la posibilidad es justamente de que pudiera haber ahí haber un éxito en reformas políticas uno lo ve difícil si cuesta tanto sacar otras reformas como de pensiones tributarias el pacto fiscal también uno ve el complejo que por el lado de reformas políticas se pudiera avanzar mucho yo creo que es muy necesario que ojalá se pudiera avanzar pero no veo justamente en el Congreso un ánimo para avanzar esa línea más allá que a lo mejor las directivas de los partidos tienen muy claros los problemas los principales dirigentes de cada una de las colectividades tienen muy claro el diagnóstico respecto a lo que ocurre y algunas posibles soluciones pero en general no veo en el Congreso un ánimo para avanzar mucho en ese sentido sí, me recuerda esto que se vincula que se vincula que se vincula de alguna manera con esto que es lo mencionaba Pablo a la pasada la reforma previsional ayer en una entrevista en Tolerancia Cero le consultaron a Javier Macaya respecto del nuevo escenario en el Senado y cómo esto afecta las reformas lo que hemos estado conversando y él fue muy categórico bueno la UDI no se ha movido un ápice de esa posición en que él no va a estar él y su partido no va a estar de acuerdo con un punto para solidaridad con ninguno el 3 y 3 lo descartó absolutamente uno entiende que también el 4-2 5-1 cualquier fórmula que implique solidaridad a través de la cotización adicional y ahí bueno está la pregunta respecto de cómo la oposición se articula para ser oposición básicamente y la ausencia esta es una hipótesis de un proyecto político que vaya más allá de oponerse al actual gobierno en materia de pensiones en el caso de la oposición y acá hemos entrevistado a distintas personas del sector no hay una postura única más allá de oponerse insisto a la reforma del gobierno y a la solidaridad y esto podría afectar la tramitación de la reforma es probable que la reforma no salga en esta administración pero va a ser un problema que se va a trasladar para la siguiente que probablemente la encabece la derecha ¿cómo ves Carla el debate respecto de esto? yo sé que lo hemos hablado un montón de veces pero es importante porque el gobierno y así lo han planteado distintos analistas tiene que sacar la reforma de pensiones de aquí a junio de este año esos son los plazos porque luego empieza el periodo electoral el próximo año va a ser aún peor que este en ese sentido por lo tanto los plazos son muy muy acotados está la reforma previsional tributaria y la ley corta de ISAPRES que debiera sacarla de aquí durante este semestre básicamente ¿cómo ves ahí el escenario para el gobierno? te contesto inmediatamente pero si me das un segundo porque esto nunca lo había hecho pero hay un señor que en x twitter me dice señora Peñalosa ¿podrías playarse en qué por qué es legal ser anticomunista? bueno claramente ustedes estaban acá yo no solo no lo dije sino que es algo que no es correcto ni mucho menos lo pienso así que también creo que a propósito de los tiempos que corren que parece que la gente escucha lo que quiere escuchar entonces hecha la aclaración de que no solo no lo dije así que por lo tanto no voy a explicar por supuesto que es una opinión que jamás he compartido con respecto a la reforma a pensiones bueno nuevamente como tú dices lo hemos discutido muchas veces esto es un tema grave pero la verdad es que a mí no me extraña la derecha y el partido que representa el señor Macaya no tiene ningún interés en hacer una buena reforma de pensiones ellos no creen en un sistema de reparto están de alguna manera en su derecho de defender sus posiciones ideológicas porque esto es un tema absolutamente ideológico o sea no creen en un sistema solidario que si beneficiaría a la mayoría de las personas porque la mayoría de las personas aunque hayamos cotizado toda una vida de trabajo vamos a tener pensiones bajas que se verían incrementadas un poco aunque sea si hubiese mayor aporte de quienes ganan más y también del Estado bueno no les interesa que haya una reforma porque además no les interesa que el programa del gobierno avance y yo creo que ahí está el problema y creo que el meollo del asunto es ese hoy día a propósito también de lo que discutíamos hace un rato del rompimiento de los acuerdos que se vota otra cosa en fin hoy día la oposición no quiere que se cumpla el programa del gobierno el gobierno ha dado bastantes muestras de tratar de conversar llegar a acuerdo de hacer guiños bastantes guiños a la centro derecha y así todo no ha conseguido convencerlos de absolutamente nada como para llegar a acuerdo entonces hoy día el diálogo hay una iniciativa por parte del gobierno y están tendidos los puentes para conversar pero no había una recepción por parte de la oposición el problema es que esto no puede ser un capricho de un sector de decir bueno no quiero que se cumpla el programa de gobierno para que les vaya mal y nosotros ganemos las próximas elecciones el problema es que el tema de las pensiones es un problema muy muy sentido por supuesto en la población porque es una preocupación de todos nosotros y cuando digo todos nosotros porque todos nosotros que somos trabajadores y que dependemos de un sueldo para vivir no sabemos o tenemos más bien un panorama bastante sombrío a la hora de que nos jubilemos porque vamos a recibir poca plata así hayamos trabajado mucho y pagado todo nuestro impuesto y todo eso vamos a ser personas de la tercera edad más bien pobres entonces no cambiar eso es de una ceguera espantosa porque incluso para el funcionamiento del sistema es complejo digamos porque una economía no se sostiene con tanta gente pobre en el futuro que que bueno que no va a poder acceder a los servicios básicos y que el sistema público tampoco tiene cómo resolver entonces siendo un problema tan grave tan sentido que también fue una de las principales demandas del estallido social a mí me parece a estas alturas lo voy a decir me parece inmoral no resolverlo de la mejor manera en el a través del trámite legislativo o sea a través de hacer una reforma profunda de una vez por todas del sistema de pensión y me parece una mezquindad espantosa oponerse incluso como decía Macaya aunque sea un punto o un por ciento de reparto solidario en circunstancias que está demostrado que es un sistema que sí funciona porque además por otro lado cuando se dio el debate en el contexto del proceso constituyente se convenció a la gente de que las pensiones eran de ellos y que poco menos que se las iban a expropiar o que no iban a poder ser heredables como si las o sea querer convencer a la gente no solo de que son dueños de lo que han ahorrado como si lo son por supuesto sino que además como que con esa plata les bastara para 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 tener una jubilación fabulosa digamos o sea como que el reparto siempre a mí esto me da risa y perdón que sea media enredada para decirlo pero a mí me perturba de que nos tengan convencidos que el sistema de reparto nos desfavorece porque vamos a favorecer a otros que tienen mucho menos en realidad el sistema de reparto favorece a casi todos nosotros que vamos a recibir muy poco si el sistema de pensiones se mantiene entonces en ese sentido por lo menos cambien el discurso y sean más transparentes o sea querer pensar querer decirle a la gente que sus pensiones van a ser peores si hay un sistema de reparto es mentira entonces aquí lo que hay que hablar es con la verdad el sistema de reparto permite que las pensiones sean al menos un poquito mejor porque entre todos vamos a financiar las pensiones de todos porque en realidad yo no estoy financiando la otra porque las personas de a pie somos todas personas de recursos limitados nadie de nosotros trabajadores que viven un sueldo va a estar subvencionando a personas que no trabajan eso no existe eso no es real en esta reforma de pensiones bueno pero hay mucha gente que cree eso Carla hay mucha gente que está convencida de que va a haber como una subvención a quienes no cotizan digamos pero por eso lo digo o sea gente que gana poco que va a tener una pensión miserable si no es que no la mínima ha sido convencida de que con sus ahorros está financiando gente que no va a trabajar y eso no es cierto no existe porque además una persona que nunca ha trabajado no tiene tampoco cotizaciones ni derecho a una jubilación no existe contra la pensión mínima entonces por lo menos hablemos con la verdad si no están de acuerdo si su cuestión es ideológica si es defender a la AFP porque les parece que es un buen sistema y si el sistema individual les parece estupendo y quieren defender eso defiéndanlo pero no mientan si Pablo respecto de la postura de la oposición que es súper legítima pero cuesta entender la lógica cuando hace tres años ellos estaban eran partidarios o apoyaban de alguna manera esta lógica del 3-3 en la cotización adicional claro la argumentadora es que hay PGU pero la verdad es que la PGU con otro nombre existía antes con un monto un poquito más bajo cuesta entender ese cambio de posición de nos abrimos a esto nos cerramos a todos y por otro lado tampoco ha habido claridad desde los partidos de oposición sobre cómo mejorar las pensiones actuales que es un el principal problema porque el tema del aumento de la cotización individual podría beneficiar beneficiar no a todos pero a largo plazo el tema de las pensiones actuales se soluciona según lo han dicho desde el gobierno con algunos puntos a solidaridad es sostenible la postura de Chile vamos particularmente respecto de este tema en ese sentido con una falta de claridad quizás respecto de las pensiones actuales cuando además sabemos que la seguridad es la principal prioridad de la ciudadanía pero pensiones está ahí dentro de las primeras también varias cosas también acaso comentar algo que señalaba Carla pero pero es un escenario difícil que obviamente yo creo que la oposición está un poco incómoda respecto a la reforma en cuanto a los contenidos obviamente pero también respecto a negarse a cualquier eventual reforma yo creo que ahí también una reflexión por día que hace Chile Vamos los sectores de derecha porque creo que hay un consenso importante respecto a que el tema de pensión obviamente tiene que mejorar y hay que hacer algo distinto incluso podría hasta valorar lo que el gobierno ha cedido en esta discusión y eso es legítimo de reconocer pero hay un tema que se señala mucho que claro uno le podrá más o menor importancia pero este elemento solidario ya está presente de alguna forma con la PGU ese es el discurso que esgrimen sus principales dirigentes de la oposición que por impuestos generales se pueden hacer muchas otras cosas respecto a mejorar las pensiones de las personas y yo insisto que probablemente es una discusión de la cual no salimos porque justamente cada uno de los sectores repite los argumentos respecto a lo que piensa y eso es lo delicado pero además como queda poco tiempo hay un elemento con el cual tiene que lidiar la reforma y quieran o no pero esta lógica individualista que está presente respecto a las pensiones que son mis fondos está ahí y es un hecho que además y ahora de alguna forma se dio un poco vuelta tuvo mucho que ver con los sectores que promovieron el 10% el retiro del 10% que tenía otros otros efectos otras consecuencias para la gente en un contexto muy difícil económico que eso es evidente pero eso de alguna forma reafirmó justamente que las platas son de cada una de las personas entonces una lógica individualista que estaba presente y que está presente en el sistema del AFP por el sistema que se tiene fue reforzada indirectamente por los retiros entonces tampoco la oposición corre mucho riesgo de ser de alguna forma de desaprobar la encuesta porque a la gente tampoco le gusta la reforma porque insisto la lógica de que los puntos adicionales sean ojalá exclusivos para mí está presente entonces ahí es el gran dilema con el cual tiene que lidiar el gobierno respecto a cómo lidera un tema que obviamente no hay que seguir siempre la encuesta sino que ojalá lidere un tema pero yo no veo mucho costo para la oposición porque justamente la reforma no es bien vista por la ciudadanía entonces el elemento de que los platas son mías está permió y eso hay que ver cómo se comunica o se informa pero eso es un elemento que está muy presente justamente en la discusión de esta reforma Sí, totalmente ahora un gobierno tiene que gobernar en base a evidencia en base a medidas que sean responsables y no en relación a sondeos de opinión o encuestas lo digo en general no solamente en este caso por lo tanto es una situación difícil ahí de poder maniobrar para las autoridades tenemos que cerrar ya esta parte de radioanálisis vamos a quedar pendientes de todos estos temas que hemos estado conversando particularmente respecto del caso Hermosilla que seguramente esta semana nos va a dar novedades nuevamente son las 9 con 30 agradecemos a Pablo Rodríguez Pablo muchas gracias por acompañarnos esta mañana de día lunes gracias que estés muy bien Carla Peñalosa también muchas gracias que estés bien que tengas buena semana saludos Pablo que estén bien chau chau y nosotros nos vamos a una breve pausa cuando son las 9 con 30 al regreso está Claudio Medrano con ustedes